Vamos con la tercera característica que es la geometría pura en la composición. Que llegué un poco tarde a la clase porque me puse a hacer dibujitos en la computadora que ahora les voy a mostrar, se los encajo a ustedes. La geometría pura en la composición. El arquitecto, pero también el escultor y el pintor del Renacimiento, va a proyectar basándose en las formas geométricas puras. ¿Cuáles son estas formas geométricas puras? El círculo, el cuadrado y vamos a ver también el triángulo, especialmente en pintura. Entonces acá hay un pequeño templo de Bramante, que les recomiendo que lo visiten, no está tan cerca de los circuitos turísticos en Roma, está en una colina, pero van a ver cómo esta pequeña iglesia está montada, está compuesta, basada en formas geométricas puras. El artista del Renacimiento, lo primero que hace, dibuja en el tablero formas geométricas puras. Para los planos, para las alzadas de los edificios. ¿Está clara esta característica? Es muy importante que ustedes la detecten, más que son estudiantes de turismo y no de arquitectura o de diseño, pero les va a poder comprender un aspecto importantísimo de la estética del Renacimiento. Entonces, las formas geométricas puras. Que ustedes van a ver, esta es otra iglesia de Brunelleschi que está en Florencia. Fíjense, siempre están presentes las formas geométricas puras. Esto es lo que acababa de hacer recién en el comedor, que por eso llegué un poco tarde. Fíjense, círculo, cuadrado, después vamos a ver el triángulo, el octógono. Vamos a ver cómo se compone o se dibuja, que quiere decir en italiano se diseña, en base a las formas geométricas puras. Y así podríamos hacer infinidad, mostrar infinidad de ejemplos. Descomponer planos de edificios en los módulos mínimos. Módulos que llegan hasta un punto que se hacen indivisibles. Esta es la vila rotonda que les estuve mostrando en imágenes antes. Fíjense, en base a formas geométricas puras, el cuadrado y el círculo. Que se acuerdan que hemos dicho que en el simbolismo de la geometría es muy poderoso. Se acuerdan que el cuadrado, ¿qué representaba por lo general? Lo limitado. Y el círculo, lo infinito. Entonces, en el Renacimiento se compone en base a formas geométricas puras. Podríamos analizar multitud de edificios. Y un trabajo práctico que se le da a los alumnos de arquitectura, que no se asusten, no se los vamos a dar a ustedes, es descomponer los proyectos del Renacimiento en las formas geométricas puras. En módulos. En módulos que son formas geométricas puras. Entonces, es una segunda característica de la arquitectura del Renacimiento que es muy importante tomar en cuenta. Miren esta fortaleza. Este es más complejo. Este tiene un círculo en el medio y un pentágono. Las estructuras pentagonales fueron muy importantes para las fortalezas, las fortificaciones en el Renacimiento. Y fíjense que en nuestra época también, porque la fortaleza más importante del mundo, ¿cuál es en la actualidad? El Pentágono de Estados Unidos, ¿no? Que también está basado en este tipo de geometría. Tal vez desde un punto de vista simbólico, ¿no? Pero también es un edificio inaccesible. Bueno, formas geométricas puras como tercer característica. Gracias. 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 Gracias.